El plazo del abismo, si matas los soñacos, pues mátate a ti mismo ¡Oh! Que eres pálido, un rollo filosófico, biológico, con tus pelones eres como un anhelico Pero todos feos, eres gilipollas, te pegan en el recreo Y como dice este, espera que te le teste, mira gilipollas, espera que yo enteste Madre mía, tío, sabes, de este ya te arrastra, mira gilipollas, tienes aquí estilo gangsta Y como quieras, chicos, sabes que yo de ti me río, porque eres gilipollas y no tienes frío Hermano, madre mía, sabes, es que te entra paranoia, ese labio se lo abrí con mi polla Joder, macho, tío, y es que yo te parto, eres gilipollas, chaval, te causo infartos, infartos, sataquismos Yo causo los eísmos, eres gilipollas, chaval, como digo, lanzarte de el abismo Y como quieras, es el beneficio, sabes que yo cojo y te abro más orificios De los que tienes en su puto cuerpo, eres gilipollas, tío, quieres un engendro Y como quieras, tío, y espera, cómeme el chable, eres una zorra, igual que tu madre